Te llegó tu menú, te encanta, pero no te quedó muy claro cómo leer las cantidades. Te voy a explicar en este video cómo interpretarlo para que le puedas sacar el mejor provecho. Te llegará un menú con una estructura parecida a esta. Tenemos aquí la fila de ayuno, puede ser de 12 horas fisiológico, alternadamente 14 y 16, lo que te diga tu especialista. Una columna del número de comidas al día, que también el número de comidas dependerá de lo que te diga tu especialista. Los grupos de alimentos a incluir en cada una de ellas con sus respectivas porciones. Entonces, por ejemplo, tenemos vegetales, dos porciones, pero ¿qué es una porción? Entonces le damos clic aquí, nos lleva a la guía de porciones. Y entonces, en esta guía de porciones están los distintos grupos de alimentos, con un desglose que alimentos incluye cada uno de ellos y que equivale a una porción. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos aquí, el martes, por ejemplo, del almuerzo. Tenemos de vegetales, brócoli gratinado con queso parmesano, platano al horno, un hueso de pavo al horno con zanahoria, y para cocinar aceite de aguacate. Entonces, tenemos dos vegetales, tanto el brócoli como la zanahoria, para hacer el pollo. Entonces, nos vamos a nuestras porciones. Tenemos dos. Podemos hacer mitad y mitad, por ejemplo. Una taza de brócoli, el brócoli está aquí, y media taza de zanahorias. Porque los vegetales se clasifican almidonados, no almidonados, y no almidonados que son hojas. Y en función de qué tipo sean, la cantidad va a ser una u otra. Simplemente buscar el alimento y ver cuánto equivale a una porción. ¿Y cuántas porciones hay en el menú? Luego, de proteínas teníamos cinco, y era pavo. Entonces, buscamos el pavo, 30 gramos es una porción. Tenemos cinco porciones, es decir, 150 gramos de pavo. ¿Por qué? Cinco por 30, 150. Luego, para cocinar teníamos el aceite de aguacate. Aquí lo tenemos. Sería una cucharadita. Tenemos seis porciones de grasa, pero también el brócoli gratinado, con queso parmesano de oveja. Entonces, tenemos que buscar, ok, 15 gramos. Podemos usar 15 gramos, que es una cucharada aproximadamente de queso, para gratinar, y los otros cinco restantes, el aceite para cocinar. Es decir, cinco cucharaditas. Y luego, por último, tenemos los carbohidratos, que si se fijan, están distribuidos por la carga glicémica. Es decir, que tanto elevan la glucosa en función de la cantidad, la glucosa en sangre. En este caso tenemos plátano, eran tres porciones, y una porción es un cuarto de unidad. Es decir, que tres porciones serían tres cuartos de unidad. Por último, tenemos el menú ejemplo de lunes a domingo, y aquellos platos que estén subrayados, quiere decir que tienen un link a una receta. Espero que les haya sido de utilidad esta información. Hasta la próxima. Gracias.